Siempre atentos y dispuestos con responsabilidad Informamos de premisas con total veracidad La información con eloquencia y precisión Poder ayudar es nuestra meta y la misión Ser transversal y transparente en la opinión Trabajando en conjunto, siempre amigos y en comunidad Sí, siempre contigo, siempre presente A toda hora informando a la gente Somos la fuente, cercana al vecino Amigos, ventistas, siempre contigo A toda la gente del Gran Concepción Que ha hecho crecer esta comunidad Que informa con hechos con veracidad Hoy ya somos líderes aquí en la región Hablar de cultura y de educación Saltar a la música y la entretención Deportes, salud y actualidad En temas políticos somos transversal Problemas sociales de profundidad Que afectan vecinos en todo lugar Amigos, penquistas, podemos ser todos Tender una mano y solidarizar La información con eloquencia y precisión Poder ayudar es nuestra meta y la misión Ser transversal y transparente en la opinión Trabajando en conjunto, siempre amigos y en comunidad Sí, siempre contigo, siempre presente A toda hora informando a la gente Somos la fuente, cercana al vecino Amigos, penquistas, siempre contigo Recogiendo relatos en cuenta A toda hora informando a la gente Amigos, penquistas, siempre contigo